Yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona El que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logre tener acobonado Todo mi interior De qué me sirvió Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar No me hubiera enamorado Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que jugar De corazón De corazón lo digo Aunque no sea conmigo Que seas feliz Tú eres así Tal vez seamos amigos Nos vamos a olvidar Tú y yo Compórtate Nadie se va a morir de amor Nos vamos a olvidar Tú y yo No pasa nada Nadie se va a morir De amor Deseo que seas feliz No eres así Nada puedo hacer Nos vamos a olvidar Tú y yo Sí y yo No pasa nada Nadie se va a morir De amor Aquí ninguno de los dos se muere Simplemente el amor Si al amor Mira La orqueta de las multitudes Hey, hey I'm away Díselo, hey Me dices No seas descortés No cortes Pero sí Quiero cortar Quiero volgar Y mi cuerpo Y mi mente Relajar Perdona Pero te tengo que colgar Perdona Adiós, 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 que te vaya bien Sigue tu camino sola Suerte en todo Porque ya llegó tu hora Porque ya llegó tu hora, nene Porque ya llegó tu hora, nene Tengo que cuidar Suerte en todo Tengo que colgar Suerte en todo